muy buenas gente continuamos en dark soul prepárate a morir en pc bueno recordamos un poquito el capítulo anterior matamos a la mariposa lunar esa con ayuda de la bruja y volamos por el precipicio si veis ahí mis almas ahí en el horizonte y un paso de ir a por ellas y bueno ya por esta zona creo que me queda me queda voy a dejar las vueltas que me estoy mareando me queda creo que un camino a seguir creo y si no pues iremos a darle el asco al herrero y quiero ir a por javel vale que creo que ya podemos mirar dónde están paso de ir a por ellas directamente otra vez de pasar con los gigantes esos estos los he matado hace un momento para ver si va bien por el camino antes de grabar así que nada vamos a por ellos y a ver si encuentro creo que es este el camino creo que es este es que me quedaba vale cuidado aquí porque yo las alturas ya sabéis que soy más malo que malo que no me caiga me queda esta zona y ya si eso pues nos vamos mira ahí hay un objeto y allí abajo y otro cuenca tenebrosa madre mía dónde me estoy metiendo yo no sé si tengo nivel o no tengo nivel para esto mira un lagarto un lagarto de cristal se me fue bueno ya volveremos vamos a ir viendo por aquí esto está muy oscuro y muy muy en silencio no y muy abajo eso es una sepia no en una piedra a ver que no me fío yo aquí de nada porque un objeto ya sabéis que un objeto solo vamos a ver armadura de cuero guantes de cuero y botas de cuero arco y flecha anda mira y ahora qué y ahora qué yo sigo bajando qué raro que estemos aquí y no haya ningún enemigo esto sí que es raro aquí tiene que ser aquí tiene que salir un bicho que flipas ya verás ya veréis todos qué es eso me cago en la leche vámonos eso muy grande qué es eso un caballero negro no vaya bueno uff 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 bueno tenía que intentarlo ala Bueno, no, pues nada Bueno, pues nada Vamos por allá Bueno, pues nada Bueno, pues nada Bueno, pues nada Uf, 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 no, 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 no Uf Madre mía Titanita azul ¿Qué coño es eso? Uf Está súper concentrado, eh Vamos, ya puede guardar algún objeto valioso, eh Bueno, menos mal, menos mal A ver A ver, a ver No habrá otro, ¿no? Escudo, emblema de hierba Hostia, este es el que... Este es el que regeneraba estamina Un momentito Un momentito Un momentito A ver Espérate, este no es Este A ver, a ver, a ver Este es Escudo metálico mediano y antiguo De origen desconocido Posee un poco de magia Por lo que acelera ligeramente la recuperación de energía Vaya Pues me lo quedo A ver Vamos a ver Joder A ver 95 de físico Y 70 en fuego Genial Pues me lo quedo Bueno Vamos a ver Por aquí ya no hay nada más, ¿no? No Hostia, qué guay El escudo de... Uy, ¿esto qué es? Uy, ¿esta zona? ¿Una huera? A ver Que yo vea esto ¿Qué hay por aquí? Un ascensor A ver si me lleva Hostia, como me lleve al... Al santuario ese De enlace O al santuario del fuego O como se llame Que a mucha velocidad Coge esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Uy, uy, uy Valle de dragones Hostia, aquí yo... Yo aquí no tengo nivel Yo me voy Ande que le den Si alguien me dice Cuando puedo venir Al valle de los dragones Que me lo diga Pero ahora Creo que no Ya está guapa, ¿eh? La... El casco de las... De las gárgolas, ¿eh? Bueno Pues creo Que voy a usar Un hueso de regreso Para volver A... Voy a equipármelo Vamos a ver Vale, lo tengo equipado Vale, vámonos Cagando hostias Bien Bueno, pues nada Nos volvemos ya Rápidamente Al herrero Nos quitamos Los marihuanos estos Otra vez Ya que son amigos nuestros Y nada Y... Y... Voy a ir a Hubble Creo que un suscriptor Me dijo Que ahora Tenía que irme A... Donde nos encontramos A... A Soler Creo que era A Solaire O Soler O... Bueno Antes nos hemos ido Por aquí Pues ahora Nos vamos por aquí Venga, dame El musgo Que yo creo que luego Nos hará falta Voy a pasar otra vez El demonio ese Porque por aquí ya Por aquí ya no hay nada más ¿No? Bueno Pues venga Que me engancho Bueno ya vendremos A por este Cuando tenga un poquito Más de nivel Bien A ver amigo Venga Primero voy a reparar el equipo Y el escudo este también A ver La túnica raída 24 Sí Vale Vamos a ver Modificar equipo Vale Reforzar arma ¿Este cuánto nos pide? Es cama de dragón Vale Este nos pide Pero este No podemos usarlo Comprar objeto Fragmento de titanita Hostia Ah, 2000 ¿Y esto qué es? Ah, esto es para hacerlo Desde la hoguera Esto es para hacerlo Desde la hoguera Hacha de guerra Mira Esta es la que queríamos Pala larga Pico de guerra Ah, mira El caestus Este es el Vale, vale, vale La pica Escudo grande de cuero Este es el Escudo lágrima torre A ver que vea las estadísticas Fuego Nos da más de fuego Que el que te llevamos Pero Fragmento titanita Emblema Emblema de Artorias Este emblema Abre la puerta Del jardín Teneroso Cerrada con magia Hostia Esta es la que abre Vale, vale, vale Emblema de Artorias Bueno Vamos a por Jabel Vamos a por Jabel Venga Vamos a ver Si podemos subir Un poquito más De aguante No tenemos Vale, pues no hay alba Ah, bueno Espera Que tengo aquí al más Vale, un momentito A ver Era en el equipo Aquí Vale Estos son las titanitas A ver Esto no es Tiene que estar aquí Vale Musgo Musgo Esta Mil más A ver si llegamos Por lo menos a un nivel Que si no las armas Las perderemos Pero ya Vamos a ver Bien Llegamos Llegamos Creo que sí Vale Aguante Si llegamos Vale Aceptamos Venga Bueno Pues venga Vamos a ir rápidamente Uh Que por aquí no es Ya me iba yo con el cebolla Para arriba Venga Pues nada De momento Vamos bien Hemos muerto Unas cuantas veces Hay que decirlo todo Ya perdí la cuenta También es cierto Pero Este juego Es así El que no muere No ha jugado a Dark Souls Así que llevamos El anillo de lobo Recordad Que lo cogimos En el capítulo anterior Ode Me la he comido Enterita Llevamos El escudo De Emblema de hierba Que la acabamos de coger Ahora mismito Y Llevamos El casco De las gárgolas Que nos lo dieron Al matarlas Nos da Pesa igual que Pesa igual que La armadura De caballero Pero Pesa lo mismo Pero nos cubre más Así que Me mola Bueno Venga Vámonos Espero poder con Hubble Espero Si no Pues Joder 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 La puta pared ¿Eh? Coño Ya Las paredes Es que Dan Asco Bueno Vamos a ver Si me acuerdo Muy bien El camino ¿Era por aquí? Ya no me acuerdo Oh Vale Esta es la parte de arriba Vale Vale Hostia Los dos de golpe Los dos de golpe Los dos de golpe Ahí 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 Como se nota ya Nuestro caballero Ya está Fornido Toma la patada Y ahora una hostia Tranquilo Vale Vale Ya sé dónde estamos Bien Bueno Vámonos 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 Ala Esa Esa Para mí Bueno Vale Ya estamos aquí Y nos sentamos Bueno Vale Teníamos que ir A esa zona El dragón No sé si volverá a aparecer No lo sé Porque Le rompimos la cola En episodios anteriores Vamos a ver Se me quito a estos tontos Bueno No sé si saldrá Porque Ya le rompimos la cola Como decía antes Estaba un poco Concentrado Perdonarme Pero Aquí Bueno Luego lo miraré Espérate que me quita este tonto Pues sí Sí que vuelve a salir Sí que vuelve a salir Vale Aquí Quiero yo recordar Que se me olvidó La otra vez Vale Porque no me acuerdo Dónde era Aquí está Míralo Un atajo Vale Hacia la hoguera Creo que no me acuerdo Si salía algo por aquí O no Las ratas Ah no Este es el principio Vale 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 Este es el principio La hoguera del principio La primera hoguera Que nos encontramos Estamos en el En esta zona Vale Bueno Como veis Todo el Dark Soul Está todo conectado Con lo cual Vale Ahora vamos para arriba A ver si Escupe Venga Escupe Ya verás Me vas a joder Bueno 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 señores Vamos a ver A ver No vienes No vienes Para acá Vienes o no Bien Bueno Vámonos Venga A ver si me da tiempo A llegar Uf 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 Casi Casi Joder Que alcance Tiene Esos rayos No La madre Lo parió Bueno Bueno Pues esta zona Vale Ahí está Soler Vamos a ver Por aquí Me dijeron Que tenía que venir Oh Hola El sol Si solo Yo Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Porque no sé dónde Vale Aquí es Vale Esta zona es Vale Vamos a por Jaber Vale Por aquí Vinimos Esta es la que hemos abierto Pues es por aquí Ese dragón De momento Lo vamos a dejar Vale Ahora iremos A donde nos encontramos El boss De El toro este De los cojones Cuidado con los arqueros De arriba Vale Perfecto Y ahora Tenemos que ir Para abajo Voy a intentarlo Ya sé que me va a matar Pero bueno Lo intentaremos Vale Uff Vale Vamos a ver Ahora era Por aquí Por aquí Por aquí Creo que estaba Lo que no sé ¿Dónde? ¿Más abajo? Muy abajo Estoy bajando Yo Míralo Bien Venga Vamos Bien Otra No, no Uff Uff Venga Vamos Bien Así me gusta Venga No, no, no Uff Ese último Me sobra Bien Venga Venga Ya está Ya está Ya está Casi Ya está Casi Uff He matado a Havel A la primera Oh Oh Dios mío Dios mío Anillo de Havel Hostia Este es el anillo de carga Anillo de carga Vamos a ver Anillo de carga Hostia Pero el anillo de lobo La estabilidad Y el anillo de bruja Fuera el anillo de bruja Muy bien Ahora sí Anillo de Havel A ver Mis estadísticas 16 de 88 Oh Ahora me puedo llevar ya La armadura de Puedo llevar la armadura Armadura de cuero Caballero de Elite Vamos a ver Vale, vale, vale Guay, guay, guay Mira una puerta Uff Otro sitio Cuenta tenebrosa Hostia Aquí hemos estado ahora No me jodas Pedazo vuelta Que he dado yo ahora Uy, ¿qué es eso? Vamos, no Cojo esto Ah ¿Qué es esto? ¿Qué bicho es ese? Ah Bueno ¿Le voy a dar o no? Aquí lo mariquita Que aquí no pasa Ah Aquí no pasas, eh Bill Hostia Esto es muy fuerte, eh Para mí, eh Me estoy quedando sin bolas Uff Pues yo creo que aquí No podemos hacer nada Así que vámonos Vámonos Bueno Si alguien me puede decir Cómo puedo matar al dragón Lo agradecería mucho ¿Vale? Dejádmelo en comentarios Para ver cómo puedo matar A ese dragón Porque me gustaría Mucho cargármelo Pero No sé cómo hacerlo Bueno Vale A ver dónde estamos aquí Vale Esto es Dónde Vinimos La primera vez La alegría, tío El anillo de Hubble Madre mía Bueno Vámonos a Por lo menos Llegaremos hasta allí Vale Es aquí Es aquí Espérate Voy a ir a tocar la hoguera Oh Pero la hoguera Tengo que ir hasta allá Oh Nada Bueno Pues nada Vamos a ver Bajando por aquí ¿Qué nos encontraremos? Vamos Bueno Vamos a ver Vale Aquí tenemos Una subida Aquí tenemos Una opción A ver ¿Qué dicen aquí? Escapatoria Más adelante Oigo pasos Bueno Si dice más adelante Hago caso Venga Vale Para empezar Un perro Un perro de los cojones Y otro que hay aquí Y allá hay otro Por aquí hay una zona Y por aquí hay otra Vale A ver A ver ¿Qué hay aquí? Nada Aquí no hay nada Bueno Pues vamos abajo Aquí tenemos Nada También nada Yo voy dándole a todo Cuidado Uff ¿Y esto qué es? Vámonos 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 Ah Que no tengo Es verdad Que no tengo Bueno Adiós Bueno Pues ya estamos aquí Otra vez De nuevo Y a ver Que coño Donde han salido Esos pichos Porque no tengo Ni puta idea Donde me han salido Esos pichos Mira Aquí hay uno Vale Vale ¿Qué me han metido? ¿Qué me han metido? Nada Aquí no hay nada Aquí Y ahí hay algo Pero no me fío Ni un pelo Rompemalla Rompemalla Vale Esto es la destreza Este es el arma Que en el 3 Tiene Sirris A ver ¿Qué dice aquí? Cuidado Con combate Cercano Más adelante No tengo ni idea De dónde estamos No tengo ni idea Uyuyuyuy Uyuyuyuyuy رضga Que aquí hay más No hay nada No hay nada Uff Estos silencios Que hago Es que no me da tiempo O me concentro o hablo Es que, coño Dame una ametralladora, venga Sabía, sabía Es que lo estaba oyendo Es que lo estaba oyendo Es que lo estaba oyendo El hijoputa este Vale Este es el sed de ladrón Uff ¿Qué dice aquí? Trampa asombrosa Uy, uy, uy Aquí hay algo, eh Aquí moriríamos, ¿no? Seguro Míralos Venga, venga Vale Madre mía ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? Uff ¿Quién dispara? ¿Quién me dispara? Eso A ver Esto, ¿dónde estoy yo? Aquí ¿Hablar? ¿Con quién estoy hablando? ¿Cuién estoy hablando? ¿Coño? ¿Pastel? ¿Bosta? ¡Hostia, resina! ¡Hostia! ¡Aplica fuego al arma! Vale 500 5 Sí, 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 sí Te permite relacionarte con fantasma ¿Esto qué es? Maldición pasajera La única forma de defenderte de los fantasmas Será maldito recibir una maldición Esto no sé lo que es Escucha... Ah, la piedra prisma Vale, esto Piedra pulgadora Intenta derecha Anda, coño Claro, yo digo Coño, ¿con quién estoy hablando? Vale Una vendedora A ver ¿Dónde me llevas? A una mierda me llevas Pues nada Para abajo Bueno Continuamos Bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Bueno Pues nada Si alguno sabe Si alguno sabe cómo matar al dragón Que me lo ponga en comentarios Denle a like Y... Y decirme si voy bien o no voy bien O... O me he adelantado un poco Porque ya sabéis Que... Es mi primera vez Que juego Al Dark Soul Bueno Pues me despido Con un salto de alegría Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!